Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al primer programa de Aprendiquis. En este programa vamos a combinar una chispa de alegría, diversión y, por supuesto, de aprendizaje. Así que, acompáñenme a iniciar con esta nueva aventura. Estoy muy feliz, feliz de estar hoy con ustedes y espero que este programa pueda ser muy útil tanto para las mamitas, los papitos y, por supuesto, para la razón de ser de este programa, que son nuestros niños. Como sabemos, nos encontramos en tiempos muy difíciles y muchas veces ignoramos que los más perjudicados son los pequeños del hogar. ¿Y quiénes son los pequeños del hogar? Pues tenemos a nuestros primos, nuestros hijos, sobrinos, hermanitos, etc. Existe un estudio que revela unos resultados muy alarmantes. Este estudio indica que durante este tiempo de confinamiento, como sabemos, aquí en el país llevamos un poco más de dos meses en confinamiento. Bien, durante este tiempo de confinamiento existe un 89% de niños que han presentado alteraciones en el comportamiento. ¿Y qué significa este tipo de alteraciones? Bien, son problemas de concentración, lo cual es muy perjudicial porque sabemos que nuestros niños, bueno, los que están en edad escolar, están llevando clases en modalidad virtual, ¿sí? Pero este problema de concentración es muy desfavorable. También están presentando problemas de inquietud. Están sintiendo miedo, tienen ansiedad. Son aspectos negativos que tenemos que erradicar totalmente, pero no se preocupen, yo los voy a ayudar. Y para ello, tengo dos actividades que van a ayudar a poder eliminar esta serie de comportamientos negativos. Y lo mejor es que podrán realizar esas actividades sin salir de casa. Así que no esperemos más y comencemos ya. Muy bien, amigos, estoy aquí nuevamente con ustedes. Así que vamos a arrancar con esta actividad. Como saben, los niños suelen cansarse muy rápido de las cosas, muy rápido de las mismas actividades. ¿Y cómo demuestran ellos este cansancio? Pues lo demuestran a través de la inquietud. Así que esta actividad va a ayudar a que ellos puedan relajarse, ¿sí? Como sabemos, la virtualidad ahora es nuestra mejor aliada en estos tiempos. Es la mejor compañía que podemos tener. Así que en esto consiste la primera actividad. Esta actividad se va a realizar a través de la plataforma Zoom. Analicemos un poco. ¿Desde hace qué tiempo nuestros niños no ven o no se relacionan con sus amiguitos? Puede ser el vecinito con el que solía ir al parque a jugar un momento, el mejor amiguito de la escuela, quizás un primo de su edad, que sean contemporáneos. Ha pasado mucho tiempo, ¿verdad? Muchos de ustedes me dirán, pero mi niño está asistiendo con regularidad a sus clases virtuales a través de Zoom. Y por medio de esta plataforma se relaciona con sus compañeritos del colegio. Él puede verlos, comparten sus ideas. Está bien, yo entiendo. Pero recordemos que esas actividades son para fines académicos. Ellos necesitan también otras actividades que puedan relajarlos, que puedan motivarlos a poder llevar una vida más tranquila, puedan divertirse. Eso necesitan los niños. Así que esta actividad consiste en poder organizar una actividad muy bonita, es decir, un juego para niños a través de Zoom. Yo entiendo que en la virtualidad no todo es color de rosa. Siempre van a existir algunos inconvenientes, como por ejemplo, que en casa solo exista una computadora. O que quizás tengamos a un hermano que está en edad universitaria y tenga que utilizar la computadora, pues, todo el día, usar el internet. Yo entiendo todos esos aspectos, pero yo aconsejo que por lo menos podamos realizar esta actividad o este tipo de actividades mínimo dos veces por semana. Hagamos ese esfuerzo por nuestros niños. Quizás podemos utilizar esta actividad también como incentivos. De repente nuestros niños cumplieron sus deberes, obtuvieron buenas calificaciones en el colegio, pues, podemos utilizar este juego para que ellos puedan relajarse y sentirse recompensados. Así vamos a ayudar que nuestros niños puedan relacionarse mejor con otros niños, puedan compartir sus experiencias y puedan vivir anécdotas acorde a su edad. Muy bien, al primer juego a través de la plataforma Zoom lo denominé Búsqueda del Tesoro. Este juego consiste en que el niño pueda buscar un objeto, es decir, puede ser la corbata de papá, puede ser una herramienta del colegio, etc. Y deba traer este objeto a la cámara. Para esto tiene que haber un moderador. Uno de los padres o apoderados que estén dentro de la reunión puede hacer el papel de moderador y puede indicar los objetos que desea que los niños puedan traer frente a la cámara y mostrarle a todos. Ahora, también podemos utilizar este juego como método de aprendizaje y de enseñanza. Es decir, supongamos que nuestros niños tienen alguna dificultad en algunos cursos. Por ejemplo, no recuerdan con facilidad o no memorizan las partes del cuerpo humano. Entonces, podemos imprimir las partes del cuerpo humano, recortarlas y podemos esconderlas en distintos lugares de casa. Lo mismo, tenemos que comentarle que deben hacer los padres que están en otras casas para que ellos también puedan hacer la misma dinámica y esconder los recortes. Y luego, pues ya sabemos el procedimiento. El moderador tiene que pedir alguna de las partes del cuerpo humano en este caso. Y bien, así estamos reforzando el aprendizaje. Espero que puedan aplicar este método, ya que es un juego muy divertido y sobre todo, como mencioné, también lo pueden utilizar para mejorar el aprendizaje en sus niños y aprovechar el tiempo con ellos al máximo. Antes de pasar al siguiente juego, quiero comentar que en este juego se debe de aplicar la puntuación. Es decir, cada niño que consigue el objeto que se le pidió, obtiene un punto. Y así sucesivamente. Muy bien, pasemos a la actividad número 2. A este juego lo denominé la bolsa sorpresa. Consiste en que un adulto tiene que tener una bolsa y dentro de ella un objeto. El adulto tiene que dar algunas características para que los niños puedan ir deduciendo de qué objeto puede tratarse. Bien, entonces se le preguntará a cada niño qué es lo que cree que hay dentro de esa bolsa. Si nadie logra contestar, pues se pasará a una siguiente ronda. Y así hasta que se logre descubrir el objeto. Una vez que uno de los niños consiga descubrir qué es lo que hay dentro de la bolsa, este niño será el asignado para que en la siguiente reunión pueda traer también una bolsa sorpresa. Entonces, aquí tenemos que trabajar bien con el padre del niño ganador, ¿sí? Para coordinar que en la siguiente reunión pueda traer esta bolsa sorpresa también. Bien, este juego me encanta, me encanta mucho porque permite que los niños puedan mostrar sus sentimientos y sus emociones. A este juego lo denominé Enséñame y Cuéntame. Consiste en que cada niño deberá mostrar algo especial para ellos. Por ejemplo, puede ser un objeto, como su juguete favorito, puede ser su mascota, o pueden ser diversos ambientes de la casa en donde ellos sean muy felices. Quizás su cuarto, sala de estudios, entre otros. Aquí, en este juego, vamos a poder conocer los sentimientos y vamos a saber lo que ellos desean expresarnos. Entonces, es muy importante que podamos tomar atención, porque también podemos preguntar y podemos compartir con ellos algunas ideas sobre los objetos especiales que nos están mostrando. Como les comenté, este juego consiste en que los niños puedan explicarnos y contarnos, ¿sí? Al nosotros tomar atención a todo lo que ellos nos cuentan, ellos van a sentirse muy importantes y se van a dar cuenta que sus sentimientos y sus emociones son muy importantes para nosotros. Y vamos a tener la confianza que queremos por parte de ellos. Van a poder contarnos sus cosas, expresarse libremente. Entonces, espero que puedan disfrutar muy bien esta actividad y puedan sacarle el mejor provecho. Los últimos dos juegos que aún me falta mencionarles y que pertenecen todavía a la actividad número uno, ayudan a desarrollar y a estimular el pensamiento cognitivo de los niños. Bien, el primer juego es el juego de memoria. ¿Y cómo hacemos un juego de memoria en la plataforma Zoom? Bien, es muy sencillo. Tenemos que elegir y asignar un verso o un párrafo, o también puede ser un concepto que queremos que nuestros niños puedan memorizar. Bien, lo tenemos que asignar para esa reunión. Y tenemos que ayudar a los niños a poder memorizarlo, repitiéndolo una y otra vez hasta que se logre. Y luego, para la siguiente semana o para la siguiente reunión, ellos tienen que traerlo ya memorizado y poder compartirlo delante de todos los miembros presentes. El siguiente juego que favorece el pensamiento cognitivo son los cantos con movimiento. Ya nosotros podemos cantar una canción y crear movimientos y hacer que el resto de niños puedan seguir los movimientos que estamos haciendo. Ahora, también podemos asignar quizás al niño que lo esté haciendo mejor, es decir, que esté siguiendo nuestros movimientos con más exactitud. Podemos asignarle también que pueda cantar y crear nuevos movimientos para que el resto podamos seguirle. Como mencioné en un principio, tenemos que aprovechar la cuarentena o el confinamiento en poder fortalecer la convivencia familiar. Así que la actividad número dos ayudará a que se puedan mejorar las relaciones con los más pequeños de casa. Vamos a poder mostrar afecto por ellos, vamos a poder brindarles seguridad, protección, y también vamos a poder mostrar interés por las cosas que ellos consideran importantes. Bien, para poder mostrar todas estas cualidades a los más pequeños, yo recomiendo dibujar con ellos. Ahora, para poder dibujar con ellos, tengo dos alternativas para ustedes. La primera alternativa requiere de dos hojas blancas, sí, requiere también de dos lápices, y colores si es posible, si lo tienen al alcance. Tenemos que dibujar en la primera hoja, bueno, la persona mayor, la persona que está a cargo del niño, tiene que dibujar en la hoja algo especial para ellos o algo que sea de interés del niño, y el niño deberá repetir el dibujo que está haciendo el padre, la hermana, la persona encargada. Para la segunda opción necesitamos una hoja en blanco, un crayón blanco, acuarelas, pinceles y agua. Lo que haremos a continuación es dibujar en la hoja en blanco algo especial para el niño. Si no queremos dibujar, podemos escribir una frase, sí, o podemos escribir también un mensaje para ellos, un mensaje en donde mostremos nuestro amor y afecto hacia ellos. Si queremos también, podemos combinar ambos, el dibujo y un mensaje. Sí, ahora, lo siguiente es asignar al niño a que pueda elegir el color de acuarela favorito y pueda comenzar a pintar toda la hoja en blanco. Y conforme vaya pintando, pues irá descubriendo el mensaje o dibujo que tenemos para ellos. Esta es una actividad muy bonita que nos ayudará a poder compartir con ellos nuestros sentimientos, sí, y poder expresar que nos interesa también compartir actividades con ellos, como en este caso es dibujar. Recordemos que las niñas y los niños pueden estar mejor preparados para la vida si desde casa todas sus emociones evolucionan saludablemente. No quería terminar este programa sin antes darle algunas recomendaciones. Como todos ya sabemos, desde el pasado lunes 18 de mayo, nuestros niños pueden salir a las calles como máximo 30 minutos al día. Esta medida tomada por el gobierno no incluye a distritos con alto riesgo de contagio de coronavirus. Ahora, si usted se encuentra en los distritos en donde sí está permitido que sus niños puedan circular como máximo 30 minutos al día, pues invito a que puedan utilizar este tiempo con mucha prudencia. Además, recuerde que solo debe salir en caso sea necesario, teniendo en cuenta que su niño debe estar acompañado por una persona mayor. Bien, para que todo marche muy bien y esta pueda ser una salida muy agradable, usted deberá tomar las siguientes recomendaciones. Como primera recomendación, usted tendrá que informar a su niño del panorama que hay allá afuera. Como sabemos, el panorama es totalmente distinto a hace dos meses atrás. Bien, los niños están acostumbrados a ver otros niños jugar en el parque, quizás llevar algunos juguetes, de repente acercarse si ven algún amiguito. Puede ser que la situación por la que estamos atravesando ahora mismo pueda impresionar a sus niños. Quizás el uso de mascarilla puede hacer que sus niños puedan sentir algún temor. También el uso de protectores faciales. Así que usted deberá tener informado a su niño, sí, desde casa, informarle lo que está ocurriendo allá afuera para que su niño pueda salir a la calle de una manera más confiada. Sugerencia número dos, distanciamiento social. El gobierno indicó que usted solo puede salir de casa a una distancia no superior de 500 metros. Bien, ahora también deberá mantener una distancia social prudente, que es de dos metros entre cada persona. Sugerencia tres, usted deberá inculcar a su hijo de que no debe llevarse las manos a la cara ni a la boca durante el paseo de 30 minutos, sin antes haberse desinfectado o haber lavado sus manos. Sugerencia número cuatro, evite que sus niños lleven juguetes. Además, está totalmente prohibido. Bien, así evitará que si quizás en esa salida se encuentre con algún amiguito, pues que quieran jugar. Y en este caso recuerde también que está totalmente prohibido que los niños puedan jugar. Incluso existen algunos parques en donde está totalmente prohibido que los niños puedan acceder a la zona de juegos. Así que sea responsable antes de salir y ubique aquellos parques, busque información y así puedan tener un grandioso paseo. Al mantener informados a nuestros niños y supervisar que ellos cumplan estas medidas, vamos a lograr que nuestros niños puedan adaptarse a estos cambios y puedan tomar estas medidas como parte del día a día. Porque recuerde que ahora estas medidas van a formar parte de nuestra rutina diaria. Reitero, por favor, solo salgan en caso sea necesario. Sean prudentes con esa salida de 30 minutos. Porque el bienestar de nuestros niños depende de nosotros. Bien, amigos, esto fue todo por hoy. Estoy muy feliz de que me hayan acompañado. Y espero realmente que puedan poner en práctica esas actividades. Y por qué no compartirlo con otras personas, quizás con sus amigos, familiares. Y puedan disfrutar de experiencias maravillosas junto con los más pequeños de casa. Bien, también deseo que puedan tomar todas las recomendaciones para que puedan aplicarlas en los paseos de 30 minutos que tienen a diario con sus niños, ¿sí? Porque recuerden que el bienestar de los niños depende de nosotros. Esto fue todo en AprendiKids. Buen inicio de semana y saludos en casa. Buen inicio de semana y saludos en casa.